Es un canto que nos invita a entrar en la presencia del Rey de Reyes Reconocer su santidad, reconocer su grandeza, reconocer su gracia, su misericordia, su bondad Su poder ¿Cuántos quieren entrar? Si Señor, si Señor, si Señor, si Señor Anhelamos entrar, si queremos llegar Oh, ven, oh, ven Ante la malestar del Supremo Rey Oh, ven, postrémonos Ante el Rey de los cielos Demosle gloria Demosle gloria Al que es Y que siempre será Eres digno Digno es de mi alabanza Adoremos Alabemos Si Señor, si Señor Oh, ven Ven Oh, ven Ven Ante la Majestad Del Supremo Rey Ven Oh, ven 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 Amigo Ante el Rey De los cielos Y démosle gloria Demosle gloria Demosle gloria Que siempre será Siempre será Eres digno Digno es de mi alabanza Oh, adoremos Alabemos Al Rey Al Rey Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video